y así finaliza este maravilloso crucero llegando el barco al último puerto amigos lo hemos pasado muy bien nos hemos conocido no lo hemos disfrutado a tope hemos visto muchas cosas nuevas muchas cosas novedosas y la verdad que este viaje aunque se termine el crucero este viaje no se termina aún no prosigue el largo viaje de global intergo que haremos todos juntos queridos amigos este esta maravillosa aventura os la debemos a todos y cada uno de ustedes queremos daros las infinitas gracias por todo vuestro cariño apoyo por toda confianza y tenéis que saber que este viaje prosigue por muchos muchos años global intergo la tienda online de oro hágase cliente ahora